Al 3400, el subte Estación Loria en La Puerta. Edificio, vamos a ir a ver en dos ambientes en el cuarto piso. Hall de entrada. Acceso a los ascensores, tienen dos ascensores. Pasillo de palier, ingresamos al departamento. Living, comedor, piso de parque, una cocina, un telefón. Realmente tiene muy buena ventilación y muy buena iluminación. Pasaría un pequeño hall de distribución que dirige hacia el dormitorio. También con ventana, muy buena luz y sol. Y un amplio placar en toda la pared de piso a techo. El departamento también posee un muy buen baño completo. Con ventilación natural. Y en el pasillo tenemos un segundo placar de apoyo. Primada Avia al 3400.